¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos con las dos nutricionistas que trabajan en diferentes cursos en el centro de formación, la señora Sandra Martinelli y Luciana de Vila. Las instructoras, porque ellas son instructoras, trabajan en dos cursos en los que la alimentación es fundamental. Sandra tiene a su cargo el curso de asistente de ancianos, en realidad el curso se llama asistente de familia especializado en ancianos y Luciana tiene la asistente en familia especializado en niños. Tiene muchísimo que ver dentro de todo el ámbito de trabajo el tema de la alimentación, así que ellas son las que organizaron la actividad y me gustaría que les cuenten a ustedes cada una en qué consiste. Bien, bueno, ¿de qué se va a tratar entonces específicamente la charla del viernes? Bueno, en la charla nosotros nos focalizamos como el lunes 16 de octubre fue el Día Mundial de la Alimentación Saludable, quisimos hacer una charla en base a eso con la colaboración de las alumnas de ambos cursos y los temas que vamos a tratar van a ser pautas de alimentación saludable en general, tanto también para niños como para adultos, incluyendo los temas de nuestros cursos y a la vez vamos a tratar, porque empieza a venir el calor, lo que es dietas de moda y los peligros de las dietas de moda y mitos alimentarios, ¿sí? En base a lo que nosotros fuimos viendo en los cursos, porque por ejemplo, en el curso de adulto mayor se focaliza en la prevención y tratamiento de enfermedades para los adultos y en el cuidado de higiene a través de una alimentación saludable, sobre todo. Y también se enseñan prácticas de RCP que lo dictaron los bomberos, socorrismo, curaciones, ¿sí? Y sobre todo lo que nosotros buscamos es que la persona salga con una orientación enfocada en el respeto, el amor y la empatía por el adulto. Y en base a eso y con la ayuda de nuestras alumnas es que hicimos esta charla. Y un poquito más les puede explicar, Luciana. Sí, Luciana, creo y imagino que muchas veces también este tipo de actividades sirve para derribar algunos mitos en torno a la alimentación, ¿no? Me parece que también un poco pasa por eso. Sí, sí, esa es la idea básicamente de la charla. Sabemos que hoy por hoy está de moda hablar siempre de alimentación, de las dietas y hay toda una corriente de demonización de los alimentos, distintas teorías y posturas. Entonces nosotros queremos aclarar bien el tema, haciendo, bueno, hincapié en lo que se puede desarrollar, una alimentación saludable. Comiendo alimentos variados en las cantidades adecuadas a cada persona y a cada patología, sobre todo y siempre con actividad física. Bien. ¿Quién puede participar de esta charla? Es abierto al público en general. Van a venir alumnos también de la escuela normal y después, bueno, toda persona que esté interesada en la temática. Bien. Y si está bueno esto para tratar de despejar todo tipo de dudas, en especial, bueno, aquellas personas que se desempeñan en un ámbito laboral que está relacionado directamente con la alimentación. Sí, sí, también. Una cosa que también quería aclarar es lo de mi curso. Bueno, yo como hago el curso para especializado en el cuidado de niños, también tratamos el tema de la alimentación, más que nada porque en los chicos, al ser pequeños, es el momento oportuno para enseñarles los buenos hábitos alimentarios que van a perdurar toda la vida y que en definitiva los va a ayudar a prevenir patologías crónicas no transmisibles como es la obesidad y el sobrepeso que hoy por hoy es realmente una epidemia y, bueno, ponemos énfasis en eso. Bien. Bueno, vamos a retirar el horario y el lugar para que toda aquella persona interesada se acerque. Me parece que es un tema súper interesante. El lugar es acá en el Centro de Formación Profesional, que es Tucumán 2055, mañana viernes 20 a las 15 horas. También podrían, ya que estábamos hablando, venir también mamás de chicos que les interese saber cómo alimentar a sus hijos para que tengan una buena alimentación porque, como decía Luciana, la prevención de chicos influye en las enfermedades o no en el adulto. Sí. Muchas gracias.